Sí, tienen que federarse, se tienen que federar los niños también. Ah, porque también va a haber, con este evento tenemos un cross country que es el día domingo, un XS que es un short track el día sábado. Ahí está el comisario deportivo que vino a ver el circuito, que es la persona que estábamos esperando. ¿Lo podemos invitar, Martín? ¿Puedes venir? Sí, perdón, estábamos trabajando lleno de tierra en el circuito. Martín Arias es el comisario deportivo, el que sabe la disciplina. Hola, buen día. Corredor también, y vino y estuvimos hoy trabajando, por eso es que llegamos tarde, porque estábamos caminando el circuito. Entonces, sí, tiene que haber una licencia. Bueno, te digo, me perdí, no. El XCO, domingo, XCC, el día sábado, y también se hace un infanto juvenil, que es obligatorio, también para motivar a los niños, ya se está armando el circuito para hacerlo allá. Perfecto, tenés razón. XCO es cross country olímpico, es una modalidad de ciclismo por vueltas. La vuelta tiene que estar entre 4 y 5 kilómetros. La carrera es por tiempo. Depende de la categoría, tiene más o menos tiempo de carrera, con lo cual el elite tiene que correr una vuelta en 15 minutos y hará 6 vueltas. De ahí para abajo, o sea, menos cantidad de vueltas, si es un master A, master B, una dama, dama elite, dama... O sea, todos corren distintas vueltas. La cantidad de vueltas se determina en el día anterior del evento, porque se prueba con los corredores a ver qué vuelta están dando. El XCC es un short track, es una vuelta corta muy explosiva, muy divertida para ver, ¿sí? Y el infanto juvenil es también por vueltas, un recorrido cortito, para, de acuerdo a la edad, la cantidad de vueltas y el tiempo de vuelta. También se va a hacer un curso de comisario deportivo, comisario para que pueda fiscalizar las carreras, que en Esquel no tenemos comisario deportivo. De hecho, hoy, para poder hacer este evento, tuvimos que, tuvo que venir Martín Arias, que también es, junto conmigo, organiza la carrera. Pero él es el que tiene conocimiento, no solo el conocimiento, sino tiene la acreditación, ¿sí? Es el que sabe el tema. Y está autórico, o sea, tiene una certificación de eso. Esta fecha forma parte de una doble fecha, ¿sí? Que se hace en Comodoro, 26, 27 de febrero, ¿no? 25 y 26. 25 y 26 de febrero, también que da puntos UCI. Y la segunda fecha es acá, en Esquel, en realidad es la primera fecha de abierto argentino, la segunda fecha puntuable, ¿no? Con lo cual, ya están asegurados y los corredores de Selección Argentina y los corredores del Team Benzo, el día domingo corren en Comodoro, el día lunes están viajando a Esquel, y van a estar toda la semana entrenando y conociendo el circuito. El circuito se tiene que conocer, no es algo llano, hay que ir, se estudia, se analiza, se prueba, entonces el corredor tiene que venir con tiempo. También van a venir otros corredores de otras zonas, como por ejemplo de Ushuaia, sabemos que hay 15 corredores que vienen de Ushuaia, que van a Comodoro, después vienen para acá. Creo que, no sé, si querés agregar algo.